No estamos enojados con el intendente, está bien lo que está haciendo él, que está cortando todo para que se vayan un poco los pájaros, que está bien que corte la rama, pero él sabe que nosotros vivimos el día a día de eso y quería saber si él haciendo eso lo va a dar una manito, por lo menos para llevar la comida al medio día a las casas. No solamente yo, estamos todos los trapitos que trabajan ahí y yo quería saber qué va a decir el intendente, si lo va a dar una manito. Por lo menos ahora eso que está haciendo eso está bien, no le reprochamos nada, pero él sabe que acá vivimos el día a día. ¿Ustedes no pueden trabajar hoy? Claro, no podemos trabajar porque están cortando, está bien, pero queremos llevar la comida a la casa de los hijos también. ¿Van a pedir al intendente que los ayude por el día de hoy? Claro, por lo menos que los dé una manito, por lo menos hasta hoy nomás, ya que están haciendo eso, ya tarde o mañana ya calculo que ya estará todo de vuelta normal.